Dios te bendiga, una vez más estamos por aquí, en cada tutorial, y esta vez le traemos un tutorial de la canción Espíritu Santo de Rocío Croc. La canción está en la tonalidad de Do menor, y la introducción de la siguiente manera. Así más o menos va la introducción, la mano derecha en las melodías hace Sol, duro un ratico, Sol, Do, Re, Mi bemol, y cuando llegamos a esta parte que sería Fa, Sol bemol, y Sol, hacemos un arpegio, desde Fa pasando por Sol bemol hasta llegar a Sol, de esta forma, pero más rápido, sonaría así, Sol, Do, Re, Mi bemol, Fa, Sol bemol, y Sol. Después que ya hacemos esa parte, tocamos Fa dos veces, luego hacemos esto, Fa dos veces, luego Mi bemol, con La bemol, para caer a Sol y a Re. Las dos juntas. Entonces, ahí está y sería... Luego vamos a hacer algo igual al principio. La misma nota que le dije. Cuando lleguemos a Mi bemol, nos devolvemos a Sol, y hacemos el arpegio. Desde Do hasta Re. Esas dos notas nada más. Do y luego Re. Volvemos a Sol, y hacemos ese mismo arpegio, pero entre Si bemol y Do. Y aquí más o menos hace esto. Desde Do hasta Sol. Do, Re, Mi bemol. Y aquí hacemos lo mismo que hacemos aquí arriba. Pero un poco diferente. Tocamos la nota de Fa, y luego deslizamos desde Sol bemol a Sol. Los bajos inician en Fa menor, Fa, Do, Fa, Sol, Sol, Re, Sol. Y terminamos en Do. Do, Sol, Do. Y las dos manos juntarían así. Cuando caemos en la nota de Sol, caemos en el bajo de Fa. Cuando caemos entre Sol y Re, caemos en el bajo de Sol. Y cuando hacemos aquí el arpegio entre Do y Re, caemos en el bajo de Do. ¿Vieron? Y esa es la introducción. Entonces, la canción entera son prácticamente los mismos acordes. La canción va más o menos así. 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 Queda la canción. Gracias por ver el video. ¿Vieron o viste que es prácticamente lo mismo? Sería do menor, luego se gana do menor siete, que sería agregándole una nota de si bemol, luego vamos a un fa menor siete, al fa menor, agregamos una nota de si bemol. Luego vamos a un si bemol siete, que sería en la mano derecha un re dismenuelo o semidismenuelo. Luego vamos a un mi bemol max siete, que sería el acorde del sol menor en la mano derecha un bajo y re sostenido o mi bemol. Luego vamos a un acorde de la bemol max siete, en la mano derecha tocamos el acorde de do menor y en la mano izquierda el bajo de la bemol o sol sostenido. Luego vamos a un re disminuido o disminuido a siete, que sería el acorde que vimos ahorita con la sostenido, re, fa, la bemol y no. Luego vamos a un re disminuido o semiduido o semiduido. Luego vamos a un re disminuido o semiduido. Luego vamos a un sol siete, que sería agregándole una nota de fa. No recuerdo que yo te estoy muest Olivia. Luego vamos al pelo menos, que sería, sin messages. Luego vamos a dos. Y ahora damos 3 sau tres totas. Re, infra y su, a, sol, a, sol, a, sol. Luego vamos a dos debtores, que sería Fintiña, con un reino azul. Luego vamos a un analysador superior de la piedra ba, ahoraudi atención a un grosor. Luego anotámosla a dosück interventions, que había sido la falsificada esta nota de gая. El coro sería. 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 El coro sería.